Monólogos Me tomaba mis traguitos y eso Pero yo me acordaba Que yo abría la puerta Al apartamento Y a mí me aterra Como dejan los pantalones Como con billetes o algo Y todos los saco Antes de dormir Entonces yo sacaba Como los billeticos Y yo ahí medio La borrachera Y los ponía en el comedor Me iba a dormir Y al otro día me despertaba Y a pesar del guayabo Yo decía Ahí tengo plata Y me iba a mirar al comedor Y no veía un culo Y yo Y empezaba yo Hacerme preguntas Yo ¿Será que yo no traje Plata no choque? Y bueno Ahí se quedó la historia Cuando resulta Que eso se empezó A volver muy constante Y yo no Pero la chapa Pues yo estoy perdiendo La memoria ¿O qué? Pero si siempre estoy Dejando plata ahí Algo está pasando acá Y resulta Que un domingo Fue la señora Que me ayuda a hacer El aseo en la casa Cuando me pegó el grito Y es que ¡Fran! Yo estaba en la alcoba Y yo ¿Qué pasó doña Blanca? Y yo Subió como el tapete Que había Y habían 37 mil pesos Debajo del tapete ¿Qué hijo de esta rata La que adopte? ¿Qué hijo de esta rata? Siéntese ahí Periodista Bien poder Ya viene mi papá Ya viene Sentado Se abre una puerta Y sale un viejito Caminando Más o menos así The Walking Dead Es una huevada Al lado del señor Y uno lo mira Y dice Ese es el señor De 100 años Señores Se les murió Hace 8 días Venga yo le ayudo Con los trámites Hay que enterrarlo Y el viejito Y empiezan A justificarlo Dice No es que Amaneció Como maluquito Amaneció Maluquito Hace 50 años Tiene serie El señor De A Y uno Dios mío Bendito ¿Qué voy a hacer De esta nota? Porque uno La empieza a escribir Y dice Don Manuel Está muy activo Y la imagen es Se lo sientan A uno al lado Entre 7 nietos Tranquilo papá Tranquilo Tranquilo Y uno se les va a quebrar Se les va a quebrar Tiene un problemita De cadera Pero tranquilo Pero se va a sentar En una almohada Sí, sí A veces se quiebra También Se sienta tan Y uno empieza La entrevista Ahora sí Hágale Don Manuel ¿Cómo está? Ayer Detrás de la cámara Háblele duro Que el oído Sí está más o menos Oiga, qué clima tan raro Hoy nos levantamos Con un sol radiante Y en este momento Está cayendo un aguacero Muchachos Ustedes no se imaginan Y eso que nosotros Nosotros los colombianos No somos como los europeos Como los gringos Que para saber del clima Ellos miran la aplicación Y entonces Miren tanto la cosa Y las aplicaciones Como que eso viene A medio hacer No, como que la gente Está perezosa Como hoy hay Cielo parcialmente nublado Hoy hay alta probabilidad De lluvia Alta probabilidad de lluvia Como que puede que llueva Puede que no Pero de más que sí Y por eso le pagan Es el único trabajo Donde puede hacer eso Se imaginan ustedes Un piloto por ejemplo Que tuviera esa posibilidad Buenas tardes Buenas tardes Estimados pasajeros Bienvenidos al vuelo HK1940 Con destino a la ciudad de Bogotá Tiempo estimado de vuelo 45 minutos Hay alta probabilidad De que aterricemos Es decir Puede que sí Puede que no Pero de más que sí Monólogos Monólogos Sin propinas Monólogos Con destino a la ciudad de Bogotá 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 Con destino a la ciudad de Bogotá